Aquí estamos con nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Yirlia, estoy súper emocionada Estoy feliz, así con todo, de cero y ahora ya vamos 3, 2, 1 ¿Cómo fue la experiencia? La mejor experiencia, pero me cagué de miedo Real ¿Lo recomendarías? Sí, 100% recomendado, 200% recomendado hacer esto